¿Saben, queridos? Creo que a quien conoce a Jesús no le queda otra más que enamorarse de Él. Yo nunca en mi vida he encontrado un lugar más seguro que su voluntad, un lugar más fresco que su aliento, una sombra más cálida que sus brazos, un camino más estrecho que sus pasos, un amigo más perfecto que su mano, un libertador más creativo que su sangre, una cura más efectiva que su amor, una paga más cara que sus llagas, una forma más poderosa que su cruz, una promesa más esperada que su regreso, un hogar más bello que su morada, un grito de guerra más potente que su propio rugido, un liderazgo tan efectivo como su propio caminar, unos ojos más tiernos que su mirada, muchos lo conocen, muchos le aman, muchos le siguen, pero pocos le creen, ¿saben? Yo no dejo de pensar en el rostro de los soldados que encontraron la tumba vacía y los más de 500 testigos registrados que lo vieron andar de pie. Imaginar ese momento, la sensación de impacto y el alto voltaje emocional que recorrió de sus pies a la cabeza, el golpe a la mente ante lo que jamás creíste contemplar o creíste posible, la negación inmediata de lo sobrenatural ante tus ojos, el rompimiento de un paradigma, el desvanecimiento de tu opinión y el falso sustento de una creencia absurda y por primera vez y única vez observar a la muerte, ser vencida, revisar tu reloj mental y mirar partidos el tiempo justo en dos, un antes y un después, pero era un después eterno. Sus ojos, claro que no lo creyeron, pero su mente dijo, está vivo. ¿Sabes qué? Hoy Cristo sigue vivo. Sigue vivo. Toda la vida se resume en consumado es el liderazgo. Si no lo conoces, buscala. Una sola invitación y listo. Tu vida habrá cambiado para siempre.